Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Jair y vivo en LA, un mexicano en Los Ángeles. Les cuento que voy para la calle ahorita. Hay mucho viento, pero aquí llevo ya mi cubrebocas también. Pero no encuentro mi cartera, aquí en San Andalá la dejé. Y aquí aprovecho también para decirles que ya estoy trabajando aquí en mi casa. Este es mi escritorio. Desde hace, ¿qué? Tres días, cuatro días. Y ya me toca trabajar aquí en la casa. Entonces ahorita ya ando a las prisas, pero no encuentro mi cartera, quién sabe dónde la dejé. Ya andamos aquí en esta armadura ahorita comprando un café porque es para mi sobrina que la vamos a llevar a comprar algo a la tienda. Y necesita un cafecito, dice, antes de empezar el shopping. Hola amigos, pues aquí ando a las tiendas comprando un poco. Y les quiero enseñar más o menos los precios que tenemos aquí en esta tienda, que es Burlington. Es una tienda buena. Ahora les voy a enseñar. Miren esta maleta Calvin Klein. Te vale $69.99. Esta es una Samsonite. Y te cuesta $69.99. Si viajas en un viaje corto, esta te vale $34.99. Es náutica. Y viene el set completo. Ya para un viaje largo, mira, $79.99 está todo. También hay aquí de las marca BB. Esta te vale $49.99. Y UC Kords es $49.99. Y las otras que están colgadas allá también son otro tipo de maletas, pero ya son más sencillas, de $19.99. Ahorita vamos a ir a otra tienda que está aquí cerca también. Ahorita vamos. Ok amigos, estamos aquí en el área de perfumes. Venimos a ver qué vemos de descuentos el día de hoy. Y les voy a mostrar ahorita cómo puedes obtener perfumes aquí en Los Ángeles. Por ejemplo, esta escada te sale en $29.99. Tenemos el Cuba, que es muy vendible. Luego te sale en $9.99. De la marca Guess. Este tiene un precio de $17.99. El Perry Ellis, este te sale en $19.99. De la marca KUR. Huele muy rico ese. Yo lo tuve o lo tengo. $14.99. Tengo este otro, mira, el Bedalicious de Donna Karam. Este te sale en $19.99. Obviamente son chiquitos. El Blueberry, este te sale en $24.99. Este es de mujer, Guess, de $19.99. Este Red Door de $29.99. Son de 100 mililitros. Este es el Donna Karam, el Delicious, de $19.99. $360.00 de $16.99. También de Paris Hilton, $19.99. Los de Disney te cuestan $9.99. Este Oscar de la Renta está en oferta $8.99. Los que aparecen ahí con el color rosado que están reducidos por $8.99. Uy, este me gusta a mí el Hugo. Este te sale en $19.99. El Eternity de mujer, $29.99. Este Calvin Klein, te sale en $14.99. Miren amigos, este es Lacoste. Esos son caros estos perfumes. Estos salen ahorita en $24.99. Están reducidos. Este es de mujer, el Sunflowers. Este te vale $9.99. Y otro de Lacoste por $19.99. Aquí está otro de Donna Karam. Este te sale en $14.99. Miren este, el Daisy de Marc Jacobs, te sale en $34.99. Es uno de los más caritos estos. El Curious de Britney Spears, eso te sale en $9.99. El Rod Lauren, eso lo puedo agarrar en $24.99. Bien, vale. Ok amigos, pues estamos aquí también en el departamento de calzado de caballero. Vamos a ver los tenis ahorita qué precio tiene. Miren amigos, estos Nautica te valen $29.99. Tenemos estos Levi's de $19.99. Junto con estos que se andan usando mucho aquí, mira. Son de $19.99. También tenemos unos Tommy de $34.99. Ahí están, mira. Originales. Aquí están otros Tommy también, mira, de $34.99. Estos de la marca Puma, $39.99. Miren amigos, estos que están padres. Son $29.99. Lástima que no hay de mi número. Pero sí son del 10, amigo. Estos de la marca Tommy. Te salen en $36.99. También mira de buena calidad también. Las chanclas de la marca Fila. Te salen en $9.99. Y hay en negras también. Pues si amigas aquí, si buscas, encuentras. La cosa es que andar buscando bien. Y a veces no hay de tu número. Porque no hay mucho, mucho que escoger. Pero si te vienes un día completo y recorres unas 3, 4 tiendas. Estoy seguro que encuentras algo bueno siempre. Listo amigos, pues ya compré. Vine aquí a comprar un poco. Vine aquí a la tienda de Ross. Que es una tienda... Pues venden cosas buenas si le buscas. Y pues relativamente está barato. Es económico. Solo hay que buscarle bien. Ok amigos, pues ya estoy en casa. Muchas gracias por ver mi video. Les pido por favor que me sigan apoyando. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Recuerda que es muy fácil suscribirte. Solamente ves en la parte de abajo del video. Que está con letras rojas. Onde dices subscribe o suscríbete. Solamente le das click y activa la campanita. Así que muchas gracias por ver mis videos. O nuevamente. Y si no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos para la próxima. Y si te gustó el video, por favor dale un like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!